La ensalada perfecta, con una salsa deliciosa, pocos ingredientes y con unos tips que resaltarán aún más su sabor. Eso y más en esta receta. Ya mis lentejas están cocinadas. Puse una taza de lentejas a cocinar en suficiente agua a fuego medio bajo. Las moví, estuve muy pendiente de ellas para que no se fuese a pasar de cocción. Si se pasan de cocción, al momento de moverlas, cuando ya tengamos la ensalada lista, pues se puede deshacer. Entonces, cuando ya estén al dente, es momento de retirarlas del fuego, sacarles el agua y dejar que se enfríen. Y aquí tengo mi taza de lentejas. Empiezo picando un tomate. Voy a usar un tomate pequeño, el cual le voy a retirar la semilla y voy a cortar en cuadritos bien chiquititos. Agregamos el tomate. Ahora vamos a cortar una cebolla. Aquí tengo una cebolla bebé, una cebolla morada. Si no tienes una cebolla morada, puedes usar una cebolla blanca. La voy a cortar en cuadritos chiquititos. Algo que tiene la cebolla que es poderosísimo y súper importante es que la cebolla es uno de los pocos ingredientes que pierde su composición al momento de cocinarse. La cebolla tiene muchísima carga de vitamina, pero también tiene muchísima carga de fibra y esta no se pierde al momento de cocinarse. Por eso, en esta ensalada le estoy dejando la cebolla completamente cruda. No la estoy pasando por agua fría, no la estoy enjuagando porque no quiero quitarle ninguno de los componentes poderosos que tiene este ingrediente. Como toda buena ensalada, no puede faltar el cilantro, así que le voy a poner un buen manojito de cilantro. Esto le va a dar un toque genial. Uno, porque el cilantro proporciona muchísimo sabor. Dos, hace que las ensaladas sean como mucho más frescas. Huele riquísimo. Esta es una ensalada súper versátil, o sea, queda bien con muchísimas cosas. Quédate hasta el final del video porque te voy a contar con qué la puedes acompañar. Ahora vamos a hacer el aderezo de nuestra ensalada. En un recipiente voy a exprimir el jugo de un limón pequeño. Le voy a colocar una cucharadita pequeña de salsa de soja. Si no te gusta la salsa de soja o el sillao, lo omites. Y le voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, muchísimo mejor. Esto con el cilantro es maravilloso. Me voy con mi amigo, el que todo lo tiene, y voy a colocarle una pizca de pimienta negra. Como ya tenemos soja, solo una pizca de sal. Y le voy a colocar una pizca de ajo en polvo. Ahora, esto tenemos que emulsionarlo. Para emulsionarlo tenemos que batirlo con fuerza y batirlo por bastante tiempo. No solo basta hacer chuchú y se acabó. No, porque si no, no se van a impregnar, no se van a mezclar los ingredientes como lo necesitan. Recuerda que estoy usando un líquido, estoy usando un cítrico y estoy usando un aceite. Para que esto realmente se emulsione bien y se compacte de esta manera, hay que mezclar muy bien. Esta receta la hice con un tomate y una cebolla. Pero si tú tienes otro tipo de vegetales en tu refri que te duraron de toda la semana, te invito a que le des clic a este enlace que tienes aquí. Porque esta receta la puedes hacer con cualquier tipo de vegetales que te hayan sobrado en tu refri. Seguimos con nuestra ensalada. Ahora quiero que observes cómo quedó mi mezcla del aderezo. Fíjate que no quedaron las partículas de aceite por encima y en el fondo no quedaron los condimentos. Vamos a agregar nuestro aderezo a la ensalada. Observa cómo en el fondo no quedó absolutamente nada de condimentos. Esto es porque emulsionamos muy bien. O sea, todo se integró como se tenía que integrar. Ahora vamos a mezclar toda nuestra ensalada. La manera correcta en la cual vas a mezclar es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Porque si hacemos esta mezcla así como súper... Si solemos hacer como que... Cuando mezclamos de esta manera lo que vamos a hacer es como romper nuestras lentejas y se van a deshacer. Entonces siempre de abajo hacia arriba. La mejor manera sería utilizar una cuchara de palo o una ayuda ya sea de plástico. Y en el otro lado puedes usar una cucharilla o puedes usar dos paletas también para que sea de abajo hacia arriba. Mira qué bonito está esto. ¿Qué personas pueden comer este tipo de ensalada o este tipo de comidas? Cualquier persona que quiera incluir hábitos nutritivos a su día a día. ¿Y con qué puedo acompañar esta receta? Con una proteína de muy buena calidad. Y cuando te digo buena calidad se refiere a un trozo de carne, un trozo de pescado o un trozo de pollo. Siempre y cuando estos no estén cocinados con aceite amarillo. ¿Y cuáles son los aceites amarillos? Los aceites vegetales que solemos consumir siempre. Probemos. Te dije que el cilantro le da un toque fresco. Si te gusta un poquito más salada pues por supuesto que puedes rectificar sabor. No le tengas tanto miedo al salado, tenle más miedo a los dulces. Está bueno. Y si quieres otra opción que sustituya al arroz, que sea rápida, que sea económica y que sea rica para toda la familia, pues te invito a que le des clic a esta receta que tienes por acá. Yo soy Paula y nos vemos en este video.